Todo está listo para el partido debut de Nicaragua en la Liga V de la CONCACAF Nations League, el cual será en Managua este jueves a las 6 pm. La tropa de Henry Duarte quedó encuadrada en un grupo donde también están Dominique y Sudinam, este último, rival de la azul y blanco este domingo, pero en el país sudamericano. Estoy muy contento de reiniciar el trabajo con la selección, ver la respuesta de los jóvenes que hemos traído y sobre todo muy entusiasmado de ver su trabajo. Cada día veo mejor aplicación, cada día veo gente intentando meterse y creemos que venimos haciendo bien las cosas, aunque el trabajo ha sido muy fuerte en estos días. Ha habido una buena respuesta y esperamos sacar este partido, que sabemos que va a ser difícil, pero que tenemos... Sí, tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacer las cosas bien y buscando siempre el objetivo que es ganar, pasar a esa... lograr ese pase a la Liga A, pero así tomarlo de esa manera como absolvente, creo que nos haría mal, ¿no? Creo que no estaríamos tan enfocados y tan comprometidos en cada entrenamiento. Sabemos que no va a ser fácil y eso te ayuda a motivarte más en cada entrenamiento y a dar un extra porque el partido no va a ser fácil. Duarte dejó los objetivos claros y habló de su convocatoria con caras nuevas, como Marvin Fletes y Brandon Ayerlis, así como ausencias como la de Luis Fernando Copete. Los objetivos son claros, le hemos planteado a los jugadores, es clasificar a la Liga A, pero tenemos que ir partido a partido y tenemos que ir fecha a fecha, es decir, ahora tenemos dos juegos. Dentro del papel supuestamente se dice que Nicaragua está para pasar estos dos partidos, vamos a ver, yo creo que son partidos difíciles, ya hemos jugado contra ellos, los conocemos bien, sé que han cambiado sus figuras, su nómina la han cambiado bastante, e igualmente nosotros lo hemos hecho buscando renovación, precisamente hemos llamado jugadores que tengan la característica sobre el trabajo que queremos hacer. Particularmente le digo, siento que el grupo que va a hacer de la partida, para mí, a mi gusto, es un buen equipo, un gran equipo, se le está dando oportunidad a jugadores que en este momento han surgido en la Liga, que vienen haciendo muy bien las cosas, que han estado en procesos anteriores. Duarte anunció su once titular que incluye a Juan Barrera, Jaime Moreno, Kevin Serapio, Francisco Flores, Rene Huete, entre otros. Los caribeños se arriban al país este martes en la noche y buscarán sacarse la espina de ser derrotados por Nicaragua en su casa el año pasado. La entrada general para el partido será de 100 córdobas. La entrada general para el partido será de 100 córdobas.